Cancún es serie del segundo encuentro nacional de organizaciones no gubernamentales de ayuda a niñas, niños y adolescentes con cáncer que se lleva a cabo en el Hotel Río Dunamar del 11 al 14 de noviembre. Dicho encuentro se realiza con el objetivo de fortalecer la alianza entre organizaciones que trabajan para prevenir y atender el cáncer infantil, por lo que durante el evento se llevarán a cabo talleres y pláticas con temas como la recaudación de fondos, psico-oncología, servicio a familias, voluntarios, entre otros. En ese sentido, el DIF municipal de Benito Juárez resaltó la importancia del trabajo interinstitucional para garantizar que todas las familias cuenten con acceso a servicios y atención oportuna, de manera que se reduzcan las brechas de desigualdad y se garantice un Cancún para todas y todos. La detección temprana de cualquier tipo de cáncer facilita el diagnóstico y el tratamiento. Por eso, como DIF, sensibilizamos e informamos a los padres de familia para que puedan reconocer los síntomas lo más pronto posible, añadió la presidenta honoraria del sistema DIF municipal, Verónica Lezama Espinosa. Al evento también asistió la presidenta de Fundación Aitana AC, Yuzi Evelyn C. Becheverría, presidente del CCI LATAM, Marcela Subieta, la encargada de responsabilidad social del Hotel Río & Resorts, la directora del Instituto de Cultura y las Artes de Cancún, Paola Moreno, el director del Hotel Dunamar, Víctor Duoton, el delegado de Hoteles Río en Cancún, Ernest Ponet y Javier Galván, representante del CCI en México. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.